El pasado viernes 16 de febrero se accidentó el helicóptero en el que viajaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien se dirigía al municipio de Santiago y a Miltepec, Oaxaca, una de las zonas más afectadas por el sismo de 7,2 grados. El secretario de Gobernación resultó ileso, pero la aeronave se precipitó sobre vehículos y personas que se encontraban en tierra. El saldo es de 13 muertos y 15 lesionados. Este lunes se publicaron imágenes del momento justo en que la aeronave cayó en el municipio de Santiago y a Miltepec en Oaxaca. Se trata de imágenes muy fuertes que, por su relevancia, publicamos a continuación, con información de Foro TVVM, Alfonso Navarrete Prida o Ajacasismo seguir leyendo, miles de argentinos pide ley que despenalice el aborto.